El señor presidente Juan Manuel Santos ha aceptado la invitación al diálogo que le ha hecho el presidente Rafael Correa y el presidente Tabaré Vázquez para reunirse el día lunes con el presidente Nicolás Maduro. La idea de este diálogo es poder tener una conversación que tendrán los cuatro presidentes y así avanzar en este diálogo con el presidente Maduro. Le queremos agradecer tanto al presidente Rafael Correa, a su señor canciller Ricardo Patiño y al presidente Tabaré Vázquez y al canciller Rodolfo Nino Boa por este esfuerzo que han hecho durante toda esta semana y todos estos días para que se avance en un diálogo entre los dos presidentes. Queremos agradecer igualmente y nosotros siempre hemos estado dispuestos y abiertos al diálogo de la reunión que convocó el canciller Ricardo Patiño el día sábado pasado en Quito, donde tuvimos la oportunidad de conversar igualmente con la canciller de Venezuela en la presencia del canciller del Uruguay. Y agradecerle también a los cancilleres de Argentina y de Brasil quienes estuvieron acá igualmente haciendo un esfuerzo para restablecer este diálogo entre Colombia y Venezuela. Esto será el día lunes a las dos de la tarde en el Palacio Presidencial del Ecuador. Muchas gracias.